Me cuesta mucho trabajo las levantadas. Yo sí les digo, yo ya trabajé mucho y ya me levanté. Híjole. El conductor y experto en espectáculos, Juan José Origel, a quien mejor conocemos como Pepillo Origel, formó parte de Ventaneando en sus primeros años. Por esta razón nos dejó completamente con el ojo cuadrado, al anunciar que dejará el matutino de San Ángel definitivamente. Quiero darle las gracias a todos los de hoy, porque que bien se portaron. Ya no voy a ir, les voy a decir. Apenas el pasado lunes 27 de septiembre, Pepillo se estaba reintegrando al elenco, al que perteneció entre 2013 al 2015 y parte del 2020. Sin embargo, hace unos momentos él declaró que ya no quiere saber absolutamente nada del matutino de Televisa. Que sí estuve muy contento, ¿no? Sí, muy agradecido. Y muy bien la pasé. ¿Acaso habrá tenido algún contratiempo con alguno de los conductores? ¿O será que definitivamente Pepillo regresé a TV Azteca? Como podremos recordarlo, Pepillo Origel saltó a la fama, gracias a Patti Chapoy. Para 1997, Pepillo tomó la decisión de cambiarse a Televisa y tener su propio programa. Este se llamaba La Botana y al poco tiempo se convirtió en la competencia directa de la televisora de la Jusco. No obstante, Pepillo y Patti volvieron a ser amigos. Para no generar más especulaciones al respecto, Pepillo Origel, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de YouTube, declaró que no volvería al matutino de Televisa. Pepillo dijo que él no volverá al matutino, no porque tuvo algún contratiempo con Andrea Legarreta o con Galilea Montijo. Además, también aclaró que él no tiene pensado regresar a la televisora de la Jusco. La realidad es algo mucho más sencillo. Pepillo Origel ya tiene 74 años de edad. Y aunque en serio no se le noten, lo cierto es que él mencionó que cuesta mucho trabajo despertarse temprano. Pepillo Origel, te comprendo completamente. Yo creo que desde que nací me cuesta mucho trabajo despertarme temprano. Aún así, de los temas más sonados de los cuales habló Pepillo Origel en el matutino hoy, fue el caso legal de Inés Gómez Montt. Pepillo se dijo muy preocupado por lo que le puede suceder a los hijos de la exconductora. Ellos puede que se queden solos y a la deriva, porque pues ni mamá y papá van a estar. No solamente porque puede llegar a pasar de que ellos pisen las instalaciones de la policía, sino porque hoy, ahora mismo se asegura que ellos se encuentran en Estados Unidos, mientras que sus hijos están aquí en México. A pesar de no ser tan cercanos, Pepillo aseguró que sí estaba muy preocupado por sus hijos, ya que sí, Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Manuel, son llevados por la policía. ¿Qué pasará con el bienestar y el futuro de sus hijos? Con sus propias palabras, Pepillo Origel dijo, pero como mujer, como madre de seis niños, Inés tendrá sus motivos para no dar la cara ahorita, porque en algún momento la pueden agarrar y se la pueden llevar hasta con los grandes delincuentes. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.